Queridos hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de todo el país, soy Luis Fernando Roy Benítez, Presidente del Secretariado Diosesano de Encarnación, y queremos invitarles a participar a todos los cursillistas del país a la 17ª Utrella Nacional Encarnación 2012. En esa oportunidad para poder compartir, vivir con alegría y sobre todo asumir el compromiso que tenemos todos con la familia y el matrimonio cristiano en el Paraguay. Les esperamos a todos en Encarnación Utrella 2012 de colores hermanos.